Hola, soy el Dr. Franco Krakauer y hoy voy a resolver esta pregunta de si la fibra nos ayuda a evitar el cáncer. Y la respuesta es sí. La fibra se ha visto que nos ayuda a tener un mejor tránsito intestinal, sobre todo en el colon, y sabemos que el colon es un lugar donde es común. Independientemente de que tenemos cierta predisposición genética a tener cáncer de colon, el hecho de tener un tránsito intestinal adecuado, esto nos puede prevenir hasta cierto punto la enfermedad. Hay lugares, países, donde sabemos que tenemos poca ingesta de fibra y esto incrementa la posibilidad del cáncer de colon. También la fibra nos ayuda a tener bajos niveles de glucosa. El nivel bajo de glucosa nos protege contra algunos tipos de cáncer. Entonces sí, la fibra nos ayuda a prevenir cáncer de colon y ayudarnos a tener unos mejores niveles de glucosa, previniendo así sobrepeso, obesidad y algunas otras enfermedades metabólicas que nos podrían causar una predisposición a tener algún tipo de tumores y cáncer. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden hacer la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.